Una linda fiesta que estamos viendo hoy y bueno, es la fiesta de todo, ¿no? Realmente ayer teníamos un frío, parece que son los últimos coletazos ya del invierno pero bueno, hoy tenemos un hermoso día y bueno, agradecer a toda la gente que hace posible especialmente a los productores, cada uno de los productores que pone su granito de arena con el cultivo que hacen cada día también a la municipalidad, a la gente de la municipalidad que nos acompaña cada iniciativa que nosotros tenemos, nos están acompañando Creo que este es un muy buen ejemplo del uso del espacio público Apojuy, todos los sábados nos ilumina San Salvador con todas las flores y hoy especialmente en el día de la primavera creo que seguir empoderando a las personas dentro de lo que es el espacio público el uso, así como el parque Sibi Sibi tenemos que seguir trabajando en esto y es un lugar de encuentro que favorece la actividad, la actividad diaria el florecer acá en San Salvador de Jujuy Con mucho esfuerzo le damos la bienvenida un año más a esta primavera poniéndole color, el perfume, nosotros trayendo desde el municipio a la alegría también a la música, a los bailarines así que bueno, sumado a lo que dijeron ya mis compañeros aquí bueno, gracias y que disfruten de esta jornada sábado a sábado, que están aquí de 8 de la mañana hasta las 18 horas en el Paseo de las Plantas, en este hermoso lugar donde más de 50 productores traen todos sus productos sus flores, sus plantas y todos los elementos que necesitan para su jardín las plantas y todos los elementos que necesitan para su jardín